Patricia Ulrich patrullará redes sociales y la Dark Web con inteligencia artificial para predecir delitos. Esa libertad no es la que quería, pa. ¿Qué me contursi? Mamá, boludo. Nadie dice nada de esto. No sé por qué no se puede. Nadie va a decir nada de esto. Esto es oficial, esto es real, esto es concreto. La Ministra de Seguridad de la Nación creó una unidad especial que estará integrada por especialistas de la Policía Federal. La Gendarmería, la Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario. Te tiró todo el aparato represivo del Estado a controlarte las redes. O sea, la gente se queja de que se cortan las calles, ponele por tirar un ejemplo o por determinada cuestión, y no dice nada de esto, boludo. Te están metiendo en tus sábanas, se te están metiendo en las sábanas. Literal. El objetivo de esta unidad será prevenir, detectar, investigar y perseguir delitos y sus conexiones mediante el uso de inteligencia artificial. O sea, es muy delicado el tema porque estamos hablando de que van a ser una tarea preventiva. Claro, ¿qué es la prevención? ¿Qué es la prevención en realidad? Si yo acá quiero decir algo que no le guste al régimen, probablemente caiga en esa categoría de prevención y que vengan a plantearme... Claro, nosotros somos golpistas. Claro, y seamos conscientes, gente, de que esto no está bueno, no es tan bueno. O sea, el presidente es fan del dueño de las redes y además pone el aparato del Estado a controlarnos en las redes. Resolución 710 del 2024. Crea ser la unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad, que funcionará... Unidad de inteligencia artificial. Ciber delitos. Che, no había que achicar el Estado, no había plata, pero la SIDA la hicieron toda nueva... Ahí vamos. Está todo bárbaro, ¿eh? Son funciones de la unidad de inteligencia artificial aplicada a la seguridad. Patrullar redes sociales abiertas, aplicaciones, sitios de Internet, así como la llamada Internet profunda o Dark Web. Investigación de delitos, identificación de autores, detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad en el marco de la Constitución Nacional y legislación migratoria. Identificar y comparar imágenes en soporte físico o virtual, o sea, analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas. Utilizar algoritmos de aprendizaje automático, a fin de analizar datos históricos de crimen y predecir futuro del delito. ¿Cómo se hace para predecir un delito futuro? Increíble. Marchan en tanques, abren estas cosas. La verdad que yo, el nuevo concepto de libertad no me entra mucho en la cabeza. Analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales. Identificar movimientos de grupos delictivos. Uy, yo estoy re adentro. O prever... Con todo lo que le dije al Toto, yo estoy re adentro, amigo. Lo que acabo de hacer yo, entra en eso. Le decirle al Toto, che, seguro la Havana, cuando vos quieras, entra en ese punto. No, 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 porque no es potencial, amigo. Ah, no, yo lo amenacé. Es verdad, vos lo amenazaste. Claro. No, está bien. Yo lo amenacé. A vos te viene a decir algo y dices, mirá, la versión 724, el 710 del 2024, inciso J del artículo 4, dice amenazas potenciales. Lo mío no fue potencial, lo mío fue estrictamente explícito. Me invité a pelear. Bueno, esto la verdad que es polémico, por lo menos. Sí, nosotros no lo tomamos así porque si no, no tenemos que poner, no sé, a llorar. Pero la verdad que es bastante preocupante que estén en esta, agosto 2024, 8 meses de gestión, los paladines de la libertad y lo único que hacen es cercenarla. Decreto 656 del 2024. Sistema de inteligencia nacional. Este es el de la papa. Asignación de fondos. Esto se dio el 19 del 7, es decir, 6 días antes del otro. Esto es, asígnese adicionalmente al presupuesto general de la administración nacional la suma de pesos 100.000 millones destinados a la Secretaría de Inteligencia de Estado de la Presidencia de la Nación para el fortalecimiento del sistema de inteligencia nacional. Bien, esto es plata para la SIDE. Fondos reservados, es decir, no tienen que explicar a dónde lo pusieron, cuánto gastaron. No atraviesa ningún proceso administrativo vigente de contratación en la administración pública. Muy bien, licenciado. Entonces, esto es gastos reservados, digamos, nadie sabe qué, son 100.000 palos, 100.000 millones. O sea, ponen la SIDE, podría darnos plata a nosotros acá para hablar bien de alguien. Ojo, podemos hacer una maniobra distractoria, ¿no? De salir a criticar estas cosas y en realidad nos meten sobres por abajo de la mesa. No es el caso, quédense, tranquilo, que el único sobre que me llega es con la tarifa de Denor que se fue a Joraca. Yo les voy a mostrar cómo es el sistema de inteligencia nacional. Yo esto, antes de que empieces, lo compro todo. Bien, acá tenemos lo que sería el organigrama o la estructura de lo que es el sistema de inteligencia nacional. O sea, ¿cómo les gusta hacer logos? No, amigo, yo quiero saber quién es el chabón que dice, che, vamos con este, y el que dice, che, está bien. Es este, es este logardo. Mirá, bueno, Secretaría de Inteligencia del Estado, SIDE, que es el órgano rector del sistema de inteligencia nacional. Tiene cuatro órganos abajo, ¿sí? El Servicio de Inteligencia Argentino, la CIA, pero con ese. Tenemos nuestra propia, ¿cómo les gusta la yanquileada, loco? Tenemos la CIA, la CIA de la salada. Es buenísimo, es buenísimo. La Agencia de Seguridad Nacional, la ACN, la Agencia Federal de Ciberseguridad. Con el Águila norteamericana. Sí, sí, ahora voy a eso. Y la División de Asuntos Internos. Nosotros nos vamos a detener, estos son los Twitter, le hicieron cuenta de Twitter a ambos, a todos en realidad, yo me voy a detener. La SIDE tiene Twitter, es buenísimo. Tenemos a la Agencia de Seguridad Nacional, que tiene este animalito, pero yo no lo veo muy autóctono, este animalito. Mirá que hay para poner cosas, ¿eh? Me hace acordar más a un águila que viene del norte, que a nuestras aves autóctonas. Y después tenemos esta, que esto ya es como el colmo. Miren lo que es el logo de la División de Asuntos Internos de la República Argentina. Después dicen que somos conspiranoicos, hermano. No, tremendo. Loco, hicieron un triángulo, una pirámide con un ojo y un sol en el fondo que... Como para traerlo para acá. Bueno, lo de los fondos, eso me parece raro, o sea, la Argentina había dado un paso en eso. Pero bueno, ponele qué sé yo. Todos tuvieron una SIDE, todos tuvieron un fondo impresionante. Ahora, lo de los logos. Yo estoy full in, ¿eh? Lo de los logos es increíble, es increíble. La verdad... Yo estoy full in. Y bueno, para cerrar todo este tema, sabemos que la inteligencia artificial sabe que estamos reproduciendo esto en vivo, al aire, y probablemente identifique este logo y que estamos hablando acerca. Así que, por más que seamos poquitos acá, no hace falta que sean muchos, quedan tranquilos que nos están mirando. Así que les mandamos un saludo. Besito a todos ustedes, muchachos de la SIDE. Un abrazo grande. Y esto es el país que nos toca vivir, amigos.